Hola a todos, bienvenido a mi canal. Hoy os traigo un videito de un intercambio que me ha llegado, de un sobrecito que está aquí, que solo lo he abierto por aquí, un sobre, pero no he visto nada. Es un intercambio que hacemos varias amigas, que estamos en un grupo, y a lo largo del año hacemos varios intercambios. Lo que hacemos nosotros es poner varios requisitos. Cada una pone un requisito, elegimos un tema, que este es verano, y cada una de las que somos ponemos requisitos. Por ejemplo, para este, si no recuerdo mal, había que hacer algo de origami, o unos requisitos de origami, color amarillo y naranja, lentejuelas, viajes, frutas tropicales o animales tropicales, ¿Qué más, qué más? Acuarela, yeso, algo así, también. Bueno, seguro que a algunos se me escapa. Cada una ponía, por ejemplo, yo puse viajes, ¿no? Entonces, pues, no sé cómo Leticia, que es la que me lo manda a mí, cómo ella lo ha interpretado y habrá introducido tema viaje en el intercambio. O el amarillo y el naranja, entonces, no lo sé. O las lentejuelas, lo mismo puede hacer una tarjeta, una tarjeta también había que mandar. Lo mismo en las lentejuelas, pones varias lentejuelas, uy, en la tarjeta, pones varias lentejuelas, entonces el requisito ya está, ¿no? Bueno, eso ya es cada una, pues, según, ya está Kigaru, según lo vea. Y ya está Kigaru, pues, ya está él aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos, Kigaru, venga. Ahora no, ahora no. Venga, aquí. Tú aquí. Ahora después te pones. Venga. Y bueno, pues eso, que yo aún no tengo mi intercambio hecho, porque este intercambio era para enviar hasta, había de tiempo, hasta final de este mes. Pero Leticia ya me lo ha mandado, así que vamos a abrirlo, a ver qué hay, que tengo muchas ganas. Bueno, de... el guasis que viene, que es este de Sandia, que miraré de quitarlo, de quitarlo y aprovecharlo bien, porque... Me gusta mucho este de Sandia. Azul con la Sandita. Así que intentaré aprovecharlo. Y bueno, pues vamos a ver qué hay por aquí. Ay, por favor. Ay, mirad, qué cosa tan bonita. Mirad, qué necesidad. Ay, por favor. Ay, qué cucada. Ay, qué chulo. Ay. Y aquí me ha puesto una tarjeta, un... un colgante de un... Sí, coloco en un pulpito. Y pone amiga. Ay, qué chulo. Ay, me encanta el de ese set. Ay, qué bonito. No me digáis que no es gracioso esto. Que no es una monada. Ay, por favor. Por dentro no noto qué es cosa. ¡Wala! Ay, por favor. Ay, cuántos pompones. Lo ves, por ejemplo, y ya por el tema... Naranja y... Y amarillo ya lo ha cumplido, vamos, con creces. Pues mirad todos los pompones que me ha mandado. Ay, mirad, qué chulo este cordel. Esta cinta. Ay, por qué se me caen los pompones. Ay, mira. Piruleta. Ay, qué chulo. Ay, qué chulo. Cuántos hemos dado. Guau. Ay, me encanta. Qué chulito esto. Mirad, aquí hay otra. Mirad, llenos de pompones amarillos, naranjas, verdes. Y más grandes y más pequeños. Ay, qué chulo. Cuántos pompones. Me encantan. Este también me encanta. Y las piruletas. Qué guay, qué ricas. Ay, pues me encanta, Leticia. Muchas gracias, guapa. Ay, me gusta mucho. Y mirad qué bonito. ¿No es ese es por dentro también, Rosita? Jolín, qué chulo. Qué carita más puti. Ay, me encanta. Ay, qué chulo. Qué guay. Y hay más cositas. A ver. Que no quiero. Qué bonito la ha empacado. La ha puesto. A ver. Ay, me gusta la blonda esta. Mirad qué chulo. Esto lo guardo aquí. Ay, mira. Me ha mandado unas plumitas en verde y marrón. Qué bonito el verde. Oh, pajita. Ay, qué chula esta de sandía y de limón. Y esta de piña. Ay, qué chula. Está guapa. Jolín. Ay, mira. Pegatina de piña. Qué bonita. Y qué bien lo ha decorado todo con su pacallito. A ver. Aquí hay un sobrecito. Que está súper chulo. Y el guashi. Qué chulo. Ay, me encanta. A ver. Oh. Ay, son pegatinas de... Guardita. Ay, qué chulo. Ay, los banderines. Ay, la piña con el... Con las gafas. Qué chula. Me encanta. Jolín. Qué bonito. Qué guapo. Me encanta. Muchísimas, muchísimas gracias. Jolín. A ver que ahora puedo meterlo yo aquí. Eso ya es otra cosa. Bueno, lo dejo aquí fuera y luego ya lo meto. Jolín. Qué guay. Lo pongo por aquí. A ver qué más. Bueno, voy a sacarlo. Quedan tres cositas. Y así ya. Voy a poner las cositas estas por aquí. Así tengo un poquito más de espacio. Esto por aquí. Bueno, hay aquí. La tarjeta la dejaré por la última. A ver. Y este. Bueno, este mismo que pone mini kit de viajes para que escribas cosas bonitas. A ver. A ver. Esto va aquí pegado. El papel es muy bonito, ¿eh? A ver. Ay, que a ver qué. A ver. Uy. Mirad qué bolsita. Jolín. Es súper detallista. Leticia. Ay, una libretita. Ay, que viene algo más. Ay, qué boli más chulo. Ay, por favor. Mirad el boli. Es una llama. Ah, vale. Que se abre así. Ay, qué chulo. A ver si lo podéis ver. Es una llama. Qué chulo. Ay, qué cucada. Ay, me encanta. Jolín, qué chulo. Y una libretita. Mira, de Londres. Qué bonita. Pues para escribir muchas cositas. Me encantan las libretas. Soy una fanática de las libretas. Ay, pues me encanta. Muchas gracias. Uy, qué guay. Qué ilusión. Uy, qué guay. Y bueno, vamos a abrir esta. A ver. Vamos a intentar quitar. La cintita. Bueno, aquí pone carta. Así que esto me lo guardo para mí. Mira otra blondita de esta. Qué bonita. Y va. Vamos a abrirlo. A ver qué. Estoy nerviosa. Ay, que me ha hecho algo. Ay, tú verás. Guau. Ay, mirad. De origami. Una de las cosas era origami. Mirad. Me ha hecho pescadito. Qué bonito. A mí no me salen los colgantes estos. No me salen para nada. Y mirad. Las lentejuelas. Ay, que me ha hecho un árbol. Qué chulo. Lo estáis viendo bien. Que no hay mucha luz. Buena. Mirad con lentejuelas la portada. Qué chulo. Qué bonito. Uy, ya me ha metido cositas por aquí. Mirad, un sobre de acetato. A ver. Esto es un tarjetita. Y así ya la vemos. Ay, qué chula. Uy, son anillas. Por detrás son como anillas de estas de los refrescos. Mirad, qué guapo. Qué bonita. Uy, qué chula. Este es un globo con los flecos. Qué bonito. Jolín, qué guay. Ay, me encanta. Ay, guashi. Mira, me ha mandado otro trocito del guashi ese que tiene. De las sandías que os he comentado antes. Pues no tengo ninguno. Jolín, qué bonito. Oye, mirad. Ay, mira. Aquí ha estado usando lo de requisito del yeso y la acuarela. Ay, qué bonito. Jolín, ha hecho aquí un sobrecito. Bonita. Qué espectacular, eh. Y aquí una espinzita. Mirad, una estrellita de mar. Oh, y esta. Con una limonada. Y esta un pescadito. Qué chulo. Y mirad. Me ha hecho un marca página. Qué bonito. 100% playa. Qué chulo. Y a ver si puedo ponerlo aquí otra vez. Para que se aguante. Y este voy a ponerlo aquí. Y aquí hay otro sobrecito. Con más cositas. Mirad qué pompón. Más chulo. Esto lo habrá hecho ella. Qué guapo. Y aquí me han puesto bolitas. Para ser colgantes. Y aquí, mirad. Tiene unas pinzitas. Unos botones de madera. Qué bonito. Bonito. Pues te voy a coger ideas de lo que has hecho Letizia. Porque yo todavía no sé ni cómo hacer. Cómo enlazar todo. Para este intercambio. O. Ahí. A ver aquí otro sobre. Uy, este lo ha hecho con acetato. Qué chulo. Y mirad. Me ha mandado tag. Qué chulo. Y sobrecito. Con el tag. Qué bonito. O sea, ideal para el álbum de verano. Ideal. Y aquí me ha puesto otro sobre. Mirad con los limones. Qué chulo. Y aquí mirad. Qué bonito. Joder. Y me encanta. Uy, cuántas cosas hay aquí. Uy, cuántas cosas. Mirad. Me he puesto. Esquineras. Esto, ¿cómo se llama? Embellecedores de estos de metal. Qué chulo. Ay. Bueno, mirad. Más embellecedores de metal. Y aquí hay otro. Maderita de tipo botón de piña. Mirad. Qué chulo. Esquinera. Qué chula es esta. Son súper bonitas. Esta esquinera. Está súper chula. Esta esquinera. Están guapas, guapas. Y mirad. Ella ha hecho estos embellecedores. Qué bonito le ha quedado. Qué chulo. Jolín, qué guapo bonito. Se ha quedado genial, Leticia. Se ha quedado súper, súper bonito. Y el álbum, increíble. Qué bonito. Los papeles que ha usado. Y esto, esto me encanta. La shaker esta, la cortada. Tipo shaker. Preciosa. Qué bonito. Y el pescadito me encanta. Qué chulo. A mí los colgantes no me salen. Qué bonita. Y bueno, ya solo queda la tarjeta. Ay, me ha encantado. Me ha encantado. Vamos a ver la tarjeta, a ver cómo es. Ay. Ay, mira, que es de estas que se mueve. Mira, que es de estas que se mueve. Mira, la siderita. Qué chula. Qué chula. Y por dentro pone Let's Be Mermelight. Qué guay. Ay, qué graciosa con la arista que se mueve. Me encanta. Me encanta. Pues muchísimas gracias Leticia por todo. Te has pasado bastante, eh. Te has pasado bastante. Me encanta todo. Todo es precioso el álbum. Este me ha encantado. Me ha encantado. Me ha flipado. Me ha flipado también la shaker esta de cortada. Me encanta. Te ha quedado genial. Y bien, Dirito, que me has puesto muchas cosas. El necesito de piña. Wow. Así que... Te has quedado a gusto. Muchísimas gracias, guapas, por todo. Muchísimas gracias. Me encanta todo. Y... Y a los demás espero que os gusten las cositas que me ha mandado. Y... Yo a ver si puedo... Según lo que le hagas, pues a ver si puedo haceros vídeos de... De lo que le haga en el intercambio. Y no lo sé. Que depende de... Si el gato me deja y... Y según, pues, como lo haga, pues ya veré. A ver si puedo grabaros algo. Y... Y os subirlo. Pero bueno, por el momento os enseño las cositas que me han llegado a mí. Que son preciosas, preciosas, preciosas. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, Leticia. Por todo. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahora te hablaré por privado. Y... A los demás. Espero que os haya gustado. Y... Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.